¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Geruk y en esta ocasión estoy bastante emocionado y es que estamos por probar la alfa del juego mexicano Axol, el cual pues está bastante interesante la verdad, el juego ya se encuentra a un 65% de desarrollo aproximadamente, este el plan original era pues ya lanzar algo a finales de este año, diciembre de 2021, sin embargo a como se ha estado dando el desarrollo puede ser, puede ser que no se alcance a dar, sin embargo pues vamos a ver para que lo veas en acción, ahora si no solamente trailer como la vez pasada, vamonos a abrir el juego va, vamos a ejecutar aquí lo que es el Axol juegazo ¿no? aquí vamos a abrir juego de Rats Studio y vean ¿no? aquí pues ya vemos a Axie en acción, Axie es el nombre de nuestro personaje, vamos a poner esto para abajo para no perderme en el mundo aquí ando y este bueno ¿qué onda con el Axie no? pues tiene de momento solamente funciones muy muy básicas como lo es este cubrirte ¿ok? cubrirte los ataques, ahorita estoy en PC y este pues solamente atacar así con este combo como puedes ver tiene el error de cuando haces el ataque el personaje se pixelea un poco, es normal comentan que lo van a arreglar y la velocidad, miren aquí ya me bajó la velocidad de Axie, no sé por qué coño no sé si por haber hecho el combo ultra combo ahí ¿ok? pero ya algo pasó que me bajó la velocidad entonces vamos a cerrar el juego y lo voy a abrir de nuevo ¿por qué? porque no voy a poder saltar cracks más adelante van a ver a lo que me refiero ahí no sé por qué no sale la pantalla de hasta que sale el juego no sé por qué no me carga cuando sale el logo del estudio sino hasta cuando sale acá pero bueno vamos a darle ¿no? ahí como puedes ver tengo toda la velocidad ahorita no sé por qué estaba lento parte de la alfa ¿no? que pierde la velocidad y al hacerlo pues salta menos crack entonces bueno ahí están los enemigos la verdad que si te pones a pelear con ellos está bastante café pasar el mundo ¿eh? es... vean 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 ahí conforme les vas pegando se te va llenando el power up con el cual a ver si lo alcanzo a llenar cracks ahí ya tengo el power up y vean se hace como un combo ¿no? y los mata pero la verdad que está cabrón vamos a saltarnos al resto para pasar el nivel y que veas el siguiente ¿no? esta alfa consta de tres niveles consta de tres niveles y la verdad que está muy bien ambientado le faltan detalles ¿no? como el suelo no sé si lo vayan a dejar así o si le vayan a meter más gráficos me gusta ese efecto que tiene cuando acercas y alejas la cámara se ve bastante genial sin embargo ese tipo de cosas que te tapan cuando estás acá hasta abajo o vean ahí por ejemplo la cascada esa no deja ver nada ahí si yo creo que tienen que la transparencia mejorarla un poquito más porque no... estas paredes invisibles también vean que toca ahí sacarle la vuelta o brincarlas otra de las cosas que ya les mencioné a la gente de Rats Studio y que comentan también que las van a arreglar ya para la beta ¿no? esta es la alfa y la beta estará siendo lanzada próximamente la cual pues tendrá vean ahí está ese bloqueo solamente saltando aquí puedes pasar esa parte yo pensé que hasta ahí llegaba la alfa pero no simplemente había que saltar y no sé sería bueno la caminata normal y que aparte tuviera un botón como que para que fuera a esta velocidad para correr ¿no? no sé si también lo vayan a implementar pero está bastante interesante esto uy uy casi me matan esos quiero llegar al final en este mundo porque si está larguito ¿eh? está larguito así que vamos saltando estos enemigos y el juego va bien la verdad es que se están uniendo más más este sponsors más personas al proyecto más estudios más diseñadores gráficos diseñadores de audio asesores y demás al equipo de Rats Studio nosotros estamos apoyando aquí pues compartiendo su contenido sus avances para que pues más personas se enteren y puedan apoyarlos ¿no? les voy a dejar aquí en la descripción del video el link a sus redes sociales ¿no? llámese Discord, llámese su página oficial de Facebook para que pues los puedas apoyar ahí también ya sea desde un patrocinio o simplemente ayudándoles a hacer difusión de su proyecto ¿no? es muy importante que pues más personas conozcan de este juego que está por lanzarse o sea este juego empezó como un proyecto escolar cracks empezó como un proyecto de escuela aquí vean no se ve nada cabrón pero eh ha ido madurando ha ido madurando ahí era el boss ese cracks y hasta el boss yo pensé que iba a pelear y no te manda al siguiente nivel y vean que hermoso ¿no? ahí me fui de paso no lo alcanzaron a ver bien eh pero bueno era el boss vamos a ver aquí que onda cracks porque aquí no podía ah no que diferencia es que ahorita andaba como que con cámara lenta crack y no podía saltar estas vallas estos bueno estos barrancos estos a ver no ahora si y yo decía no mames que difícil o sea que difícil que no no se puede es imposible y así eh quizá unos grititos no sé ponerle ahí cuando cuando golpea si a los enemigos ah ya ya juju o algo hacerlo más intenso ¿no? un llamate kudasai que se yo ahí con el el power up genial y y vas a poder usar distintos personajes eh crack distintos personajes distintos poderes según este estuve viendo eh el avance entonces les comento que esto era pues un proyecto escolar que eh se hizo viral recuerda la primera vez que lo anuncié hace más de un año y eh ha crecido bastante el proyecto eh no van a ser solamente esos enemigos esos se los garantizo y eh pues obviamente va a mejorar mucho más de lo que están viendo o sea no me digan ah cochinada o algo así porque pues está en fase alfa todavía esto hay muchísimo muchísimo trabajo por hacer y que están haciendo y que seguramente nos van a sorprender ya con el producto final eh está pensado que este juego sea multiplataforma eh de hecho eh Shisho o Narciso Alejo como lo quieras llamar eh mostró cuando hizo su proyecto pues en la escuela una portada y un en un case o en un este una caja de de Playstation 4 eh este juego será lanzado como les digo multiplataforma la idea es que sea eh tanto Playstation eh creo que Nintendo Switch no sé si también para Xbox probablemente y creo que también estará disponible para PC lo cual está pues genial 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 vean hay estos saltos tremendos en este nivel me gusta me gusta que este no tiene obstrucciones como el otro y no te puedes caer eso es bueno al menos para abajo vean ese fondo crack ese fondo esa como ay cabrón uy me joden me joden no 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 esos pinches peje de lagartos ahí está hermoso el desenfoque del fondo eh hermoso el desenfoque que tiene y este pues me gusta me gusta juego acción aventuras eh donde vamos a hacer por primera vez un personaje eh un ajolote no recuerdo yo que haya ningún otro juego de un ajolote buena inspiración ahí de Narciso y el equipo ¿no? que empezó formado con su hermano y fueron ahí mejorando vean 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 quiero ver el voz de este nivel debe estar parado igual que el anterior me imagino y pues para que escuchen el soundtrack está genial ¿no? el soundtrack está genial vamos a ver el del último nivel por eso quiero llegar allá al tercer nivel para escuchar el tercer soundtrack ahí con las fallitas esas que se ven despegadas las eh plantas ¿no? del fondo pero seguramente pues también lo van a mejorar con sombra así como están viendo aquí como les comento me puse la primera vez que lo jugué que lo probé a pelear con los enemigos y no o sea me calaqueaban crack y así para poder avanzar y que noten más me estoy yendo de largo ¿ok? el chiste pues obviamente es ir matándolos aquí está mira el segundo voz es un pues como un jaguar ¿no? es como un jaguar ahí lo tienen presente el cabrón me hago para atrás para que lo vean completo genial pero pues ya al pelear obviamente no nos va a dejar pelear contra él todavía y llegamos al tercer nivel que es más paradisiaco no es una isla con los mismos enemigos ¿no? vamos a calaquearlos a estos ahí como desaparecen también no me ay se me alenta cuando uso esto crack ahí está el bug uso el botón de cubrirse uy no estoy activando ahí y ya se te pone lento se te pone lento y ya Axie no no salta rápido crack ahí me van a calaquear ya valí madre vean 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 como se me alenta todo el pedo entonces y si me dejo matar vamos a ver vamos a ver si me dejo matar también si inicio en este mundo o si me manda hasta el inicio cracks no ya se me gubeó crack esto ya me quedó lento entonces con esto vamos a terminar ah mira que buen gub me puedo ir por abajo no pura nada hasta ahí nomás que pedo no pero está muy canijo así cracks con esa lentitud está difícil es un bug que les voy a comentar también que al usar la función de bloqueo Axie pierde su velocidad y pues ya es imposible hacer los saltos rápidos y todo eso ahí está el juego Axol ya en pues ahora si que en acción vaya y espero que pues te agrade que apoyes este proyecto de Narciso y todo su equipo y pues de verdad muchísimas felicidades Rats Studio muy buen trabajo lo que llevan hasta el momento y espero pues ya estarles trayendo la beta cuando esté disponible ahí voy a estar pendiente de este proyecto para estarlos apoyando y pues difundir con todos los cracks su contenido sin más pues me despido espero que lo disfrutes déjame tu poderoso like suscríbete si eres nuevo por acá y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.